Pues bueno, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy nos encontramos con Rubén Villarmosa. Muy buenos días Rubén, ¿qué tal? Hola Héctor, buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, como decíamos en esta presentación, hoy nos encontramos pues realizando una pequeñita clase sobre, bueno, estrategias, metodologías de trading algo más avanzadas y concretamente con metodología Wyckoff, ¿verdad Rubén? Sí, eso es, la metodología Wyckoff es una metodología un poquito más avanzada, muy desconocida sobre todo para la gente que se inicia en este mundo del trading e inversión, pero creo que sinceramente es la manera más óptima o una de las más óptimas para abordar el mercado. Perfecto, bueno, yo como le comentaba a Rubén, yo hace poquito pues estaba estudiando la metodología, me había llamado mucho la atención, sobre todo pues por cómo estaba estructurada y vaya, pues le mandé un mensaje a Rubén y le dije, Rubén, ya que tú eres una persona que lleva muchísimo más tiempo que yo, pues analizando, estudiando, revisando todo este tipo de gráficos, pues me pareció muy útil pues el hecho de invitarte al canal, de que vaya, pudiéramos tener una conversación que creo que es muy interesante sobre todo, todo este tipo de estrategias y las utilidades que puede tener y sobre todo pues contar también con explicaciones más expertas o explicaciones pues algo más contrastadas como pudieran ser las tuyas y que yo creo que a todas las personas que vais a ver este vídeo pues os va a encantar, ¿no? Sobre todo porque es algo muy didáctico, es algo muy gráfico también y vaya, también desde aquí recomendar todo el canal de Rubén que vais a tener en la descripción del vídeo, sobre todo para aquellas personas que queráis profundizar o aquellas personas que queráis ampliar un poquito más pues todo lo que sería pues dentro de la metodología o dentro de pues todo lo que vamos a explicar en el día de hoy, que sin duda creo que os puede ser tremendamente útil. Entonces, bueno, aprovechando Rubén que estás aquí, pues cuéntanos para las personas que no te conocen quién es Rubén Villahermosa, a qué se dedica y cómo empezó con todo este aspecto de la metodología Wyckoff, ¿no? Un poco cómo fue pues esas primeras incursiones dentro del gráfico. Bueno, pues nada, yo soy Rubén Villahermosa, yo llevo analizando y operando en los mercados financieros desde los últimos cinco o seis años ya y especializado en la metodología Wyckoff básica principalmente porque la reconozco como la más lógica, la que en mayor sentido común aplica a la hora de analizar en los mercados financieros, ¿no? Es por ello que tras un breve, un pequeño paso investigando sobre las diferentes maneras de operar los mercados me decidí especializarme en esta porque, como digo, considero que es la que nos pone en ventaja a nosotros como traders minoristas de poder analizar de manera lo más objetiva posible dentro de la discrecionalidad de estos entornos de análisis técnico, como digo, de manera lo más objetiva posible las huellas que vamos observando sobre el gráfico. Vale. Y una pregunta, Rubén, sobre todo para las personas que quizá, y me pongo también la piel de personas que nos van a ver y que sí que es verdad que están en un nivel un poquito, digamos, más bajo, ¿no? En cuanto a trading, en cuanto a detección de estructuras, etcétera. Sí. Si yo me pongo en esa piel y te pregunto, Rubén, ¿la metodología de Wyckoff para qué sirve realmente? Me explico. ¿Sirve para detectar cambios de tendencia? ¿Sirve para detectar continuaciones? ¿Sirve para detectar? O sea, esa sería un poco la pregunta, ¿no? Que yo, desde la perspectiva de no tengo ni idea de nada, te podría hacer y, bueno, pues sí, veo que hay unos gráficos que son muy sugerentes, que son muy bonitos, pero ¿realmente cuál es la utilidad final que yo le pueda aplicar a una metodología o por qué crees que yo debería de estudiar, entre comillas, ¿no? Algo similar. Muy bien, Héctor, muy buena pregunta. Como bien comentamos al inicio de la reunión, la metodología se trata de analizar de manera objetiva, ¿vale? O lo más objetiva posible dentro de la discrecionalidad de la herramienta en sí, ¿quién tiene el control en base a esa interacción continua entre oferta y demanda, compradores, vendedores? ¿Vale? Esa es nuestra tarea principal como operadores que estamos utilizando este tipo de herramientas, ¿vale? Basadas, como todo el mundo sabe, en el análisis del gráfico compuesto por el precio y el volumen, ¿vale? Que son las dos variables que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar de manera juiciosa la metodología. Rubén, antes de que sigas, cuando dices quién tiene el control y me vuelvo a poner en la piel de alguien que no tiene ni idea, ¿nos estamos refiriendo a los grandes operadores frente a los pequeños o quién? Es decir, por bajar un poquito el nivel, más que nada para aquellas personas que, oye, que tengan interés, pero que a lo mejor, pues, hay conceptos que tienen aún un poquito sueltos. Sí, mira, yo recomiendo, de hecho, creo que estas diapositivas, esta presentación, si quieres, la vamos a compartir a la gente que así lo solicite para que, bueno, para que ellos puedan hacer sus propios estudios y puedan ver tranquilamente todo el pequeño texto que hay aquí, que es un buen resumen, yo creo, considero de lo que es la metodología. Como bien pongo aquí, en este párrafo, el planteamiento es simple. Cuando los operadores bien informados quieren comprar o vender, llevan a cabo unos procesos que dejan su huella sobre el gráfico a través del precio y del volumen, ¿vale? Ahí se ha escrito en mucha literatura que, bajo mi punto de vista, no es que sea errónea, pero está incompleta, ¿vale? Con respecto a operadores, manos fuertes, manos débiles, recientemente hice un vídeo para mi canal de YouTube, que os animo a que os paséis a visitarlo, donde yo propongo un punto de vista distinto, que es operadores bien informados, ¿vale? Contra operadores mal informados. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este ecosistema actual de mercados financieros, músculo financiero, hay muchas instituciones que lo tienen, ¿vale? Entonces, como bien, haciendo referencia a uno de los grandes autores de la acción del precio, Al Brooks, él siempre decía, por ejemplo, en el SP500, para que se mueva ese mercado un TIC, que es el mercado más líquido del mundo, para que se mueva un TIC o uno de los más líquidos, tiene que haber una institución, una gran institución en un lado comprando y una gran institución en el otro lado vendiendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una batalla entre grandes instituciones, entre grandes agentes comerciales que acuden al mercado con diferentes necesidades, con diferentes capacidades y con diferentes formas de operar. ¿Qué quiere decir esto? Voy intentando hilar un poquito el razonamiento. Que nosotros, como operadores individuales, como traders minoristas, no tenemos absolutamente ninguna capacidad, somos totalmente insignificantes a la hora de proveer liquidez en este tipo de mercados, ¿vale? Por eso hay que desechar esa idea de grandes operadores contra pequeños operadores o manos fuertes contra manos débiles. Me parece mucho más sensata, mucho más lógica, mucho más real verlo desde el punto de vista de operadores bien informados contra operadores mal informados. ¿Por qué? Porque también hay instituciones que pierden, ¿vale? Y esto hace referencia al Brooks también de manera muy acertada. No todas las instituciones ganan, simplemente hay que ver un poco el track record de alguna de ellas. Esa SICA, fondo de inversión, fondo de riesgo, lo que sea, ¿vale? Entonces, son esas instituciones las que batallan. Nuestra tarea, como operadores que analizamos bajo la metodología Weco, ¿cuáles? Pues nos vamos a este último párrafo de aquí, de esta slide. La metodología Weco se va a identificar esa intervención de profesional para intentar dilucidar quién es más probable que tenga el control de mercado y operar junto a ellos, ¿vale? Nuestra tarea es tratar de identificar dentro de esa batalla que ellos realizan quién es más probable que tenga hasta ese momento presente el control y, por ende, cuál es la posibilidad donde está la mayor probabilidad que se lance el precio posteriormente, si viene hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esa es nuestra tarea como operadores minoristas que utilizamos esta herramienta. Perfecto, yo creo que aquí está bastante entendido. Y se nos había quedado un poquito en el tintero el hecho de comentar cuáles son los tipos de activos en los cuales... Los tipos de mercados. ...crees que tiene más lógica o por lo menos en los que operas tú y te sientes más cómodo. Vale, qué mercados son buenos, qué mercados son malos. Como se trata de analizar de manera lo más objetiva posible la interacción con operadores-vendedores, no tendremos que ir a mercados donde existe un único libro de órdenes, ¿vale? Son mercados centralizados donde todos los participantes deben acudir ahí en caso de que quieran negociar, intercambiar esto, intercambiar contratos, lo que sea, ¿vale? Desde ese punto de vista, lo que se recomienda es, ¿vale? La metodología es útil para, de forma universal, para analizar, para operar cualquier activo, pero lo recomendable es, vámonos a activos que sean, que estén operados de manera centralizada, ¿vale? Que tengan un mercado en el que todos los agentes acuden a él para realizar sus transacciones, ¿vale? Desde ese punto de vista, el mercado Forex se puede operar. Lo ideal, en base a esta premisa que estoy poniendo sobre la mesa, es que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mercados de Forex, basados en CFDs, pues seguramente la mayoría de ellos, de los brokers, tienen un mercado que es lo que ofrece al cliente, puede que haya algún interés contrapuesto que no sea lo que buscamos nosotros como operadores, ¿vale? Eso es. Yo creo que esto también ha quedado bastante claro, sobre todo, y bueno, hablábamos también, ¿no? Antes, esa, por eso me llamaba bastante la atención el hecho de que se trabajara también con, con el tema de criptomonedas, ¿no? En la parte de WCOP, ¿no? Por eso estamos hablando de que más recomendable la parte de un sistema más centralizado, pues en las criptomonedas es todo lo contrario. Es un concepto muy descentralizado y en el que quizá la información que te pueda proveer el broker, pues o te va a hacer el de Market Maker o quizá, pues luego hablaremos, ¿no? Del indicador Order Flow, pero entiendo que por ahí va un poco los tiros de que luego vas a tener bastante sesgada la información de los indicadores que luego le aplicas a la metodología. Pero es interesante tener en cuenta que criptomonedas son mercados activos o como queréis llamarlo, muy poco líquidos, ¿vale? Y que están envueltos en una posible, en posibles maniobras de manipulación entendidas desde el mal concepto, ¿vale? Desde el mal concepto. Porque esto también se podría hablar de, mucha gente habla de la metodología como que no se identifica o maniobras de manipulación. No, no hay maniobras de manipulación, ¿vale? Únicamente son comportamientos que los grandes agentes, que los agentes con mucho músculo, se ven obligados a llevar a cabo, ¿vale? Porque es su única manera que tiene de acudir al mercado y de negociar, ¿vale? Con su propia, como digo, por su propia capacidad. Perfecto. Pues si quieres, Rubén, ya entendido un poco todo el contexto que rodea la metodología, pasamos ya a esos conceptos más teóricos, esos conceptos ya más relacionados con la pura teoría, vamos a decir, técnica. Es decir, con lo que serían esa parte de los eventos, esa parte de fases, es decir, lo que, entre comillas, ¿no? Pero que más llama la atención a la gente, que es el hecho de decir, Rubén, explícame, ¿qué es esto de los gráficos? Obviamente, ¿no? Haciendo un poco, bajando mucho el nivel, ¿qué es esto de los colorines que tienes aquí pintados? ¿Qué es esto de las fases? Cuéntame un poco y, sobre todo, ¿qué tengo que mirar yo en el gráfico? ¿Y qué nos quieres traer en el día de hoy? ¿Y por qué realmente la metodología Wyckoff tiene un sentido, sobre todo, pues en esas paradas, en esos arranques, en esas fases laterales? Vale, vamos a hacer un breve repaso, va a ser, como digo, muy corto en el tiempo, pero creo que es muy útil. Esta diapositiva son muy buenas, bajo mi punto de vista, ¿vale? He intentado comprimir de manera lo más concisa posible toda la información, la información más relevante, los fundamentos de la metodología. Y antes de comenzar, pues sí me gustaría aclarar que es una metodología de análisis técnico, ¿vale? Todos sabemos lo que se basa en el análisis técnico, en que toda la información conocida, como no, se representa en última instancia sobre el gráfico y esa interacción comprador-vendedor, toda esa información que se incorpora sobre el gráfico, nos da a nosotros unas huellas que son las que intentamos analizar, ¿vale? Para intentar determinar quién es probable que tenga el control. Dicho eso, como digo, es universal, se puede aplicar tanto para hacer day trading, para hacer scalping, para hacer operativa de medio-largo plazo, incluso para inversores. Si tú eres un inversor que tienes una capacitación excelente de análisis contable y te gusta el análisis técnico, no me tires una línea de tendencia, no me tires un... no incorpores herramientas de dudosa utilidad, ¿vale? Yo te recomiendo que bajes, que estudies y que te incorpores en tu caja de herramientas este tipo de análisis, porque seguramente te ayuden mucho más. Y si tú eres un inversor que analiza fundamentalmente, posiblemente tengas un mejor rendimiento que el resto de gente que no lo hace, porque vas a tener una manera de filtrar mucho más precisa. Eso es, vas a tener una manera de filtrar mucho más precisa. Muchas veces nos encontramos con el problema de, vale, pero ¿dónde cojo ideas? Pues si tú eres un inversor fundamental y ya tienes tu manera de filtrar, si luego le metes la capa de metodología WECOF, estoy seguro, estoy seguro que vas a tener mucha mejor rentabilidad, mucho mejor rendimiento, ¿vale? Perfecto. En esta pequeña, en esta slide vamos a ver un poco la hoja de ruta que he marcado durante toda la presentación. Pues nada, vamos a ver, vamos a repasar brevemente los principios teóricos, vamos a ver las herramientas analíticas que nos ofrece la metodología y la utilidad principal, ¿vale? Que es el análisis del contexto, las zonas operativas con el único objetivo, como digo aquí, esto es importante, capacitarnos, ¿vale? Para plantear escenarios perjuiciosos sobre hacia dónde más probable que se dirija el precio en un futuro lo más cercano posible, ¿vale? Como ya lo comenté a Héctor al inicio de la reunión, el marco conceptual teórico único se basa en las tres leyes fundamentales, ¿vale? Oferta-demanda tiene que ver con toda esa interacción entre compradores y vendedores, causa-efecto, y esto es muy bueno, que no se ha presentado antes, pero que muy posiblemente, si no eres conocedor de la metodología, todavía no tengas dudas de a qué se refiere. Causa-efecto se basa simplemente en que para que el precio desarrolle un movimiento tendencial, ¿vale? Primero debe haber desarrollado una causa que lo genere, ¿vale? Siempre nos vamos a guiar con ese principio, esa ley fundamental, causa-efecto, ¿vale? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los giros del mercado, que todos los movimientos van a venir precedidos, perdón, de una lateralización. No, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos ver, y como así evidenciamos día tras día, que se observan giros en V, ¿vale? Giros que tienen muy poca causa y enseguida se lanzan de manera impulsiva, pero eso es lo normal. Es la pregunta que yo siempre lanzo. No, no es lo normal. Lo normal que es, y podéis ir a un gráfico al que queráis, de cualquier mercado, cualquier activo ahora mismo, y comprobar que antes de cada movimiento impulsivo, lo normal, lo general, va a ser que veamos cierta lateralización, ¿vale? Es en esas lateralizaciones donde nosotros ponemos el foco y empezamos a analizar con las herramientas que la metodología Wyckoff nos ofrece, ¿vale? Y por último, la ley de esfuerzo-resultado, perdón, tiene que ver con analizar la armonía y divergencia de los movimientos del precio con respecto al volumen, ¿vale? Este movimiento de precio, ¿qué volumen tiene? ¿Me denota que hay participación, que está siendo aceptado? ¿Qué me dice? ¿Vale? Posteriormente el precio, ¿qué hace? Pues todo eso, todo eso que es un poquito más técnico, más preciso, tiene que ver con la ley de esfuerzo-resultado, ¿vale? Bueno, análisis universal, ya lo hemos comentado antes, es uno de los principios que, bajo mi punto de vista, realmente lo pone en ventaja, ¿no? En realidad, esta slide es la principal de todas, con la cual, bajo mi punto de vista, la metodología Wyckoff está muy por encima de otras herramientas de análisis técnico, ¿vale? Vamos a ir comentando poco a poco cada una de ellas, ¿vale? No vamos a entender tampoco mucho las principales herramientas analíticas que nos ofrece la metodología y por lo que se diferencia de otros enfoques, tiene que ver, está compuesta por una serie de eventos y una serie de fases, ¿vale? Los eventos son estas pequeñas etiquetas que tenemos por aquí, que yo soy bastante crítico con el hecho de asemejar que la metodología se trata de identificar etiquetas. No, la metodología se trata de identificar quién es más probable que tenga el control. No me sirve de nada que una vez que el precio está aquí, yo ahora como operador me ponga a etiquetar cada uno de los eventos que han sucedido. Eso no es operativamente útil. Y como no es útil operativamente, que es lo que queremos hacer nosotros o servirnos de esta herramienta, para mí no me es útil. Y me es útil saber realmente el comportamiento, la idea subyacente que hay detrás de cada uno de los eventos, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Dentro de mi primer libro, todo este apartado fundamental está más que explicado. Creo que es el mejor recurso al que realmente podéis acudir para especializaros en ello. Y sin duda, se trata de, pues eso, como digo, de entender realmente qué es lo que el comportamiento, la psicología detrás de cada uno de estos eventos, ¿vale? Luego, el tema de las fases es muy importante, como vemos aquí, en distintos colores. Como acabamos de decir, el mercado no siempre va a desarrollar este tipo de fases, ¿vale? Posiblemente haga giros en V, giro con cierta rapidez, pero de forma normal, de manera general, a lo mejor el 80% de las veces, sin tener unas estadísticas en las que apoyarnos, pues va a desarrollar este tipo de fases, ¿vale? Una primera fase en la que el precio pasa de un estado tendencial a un estado lateral, ¿vale? En esta fase B, tratamos la construcción de la causa. Es aquí donde generalmente se realiza la mayor parte de ese intercambio de stock, intercambio de contratos, donde se empiezan a posicionar esos operadores agresivos y pasivos, ¿vale? Rubén, disculpa. Aquí en este aspecto, entonces, por ir recapitulando, para también estas personas, como digo, que están quizá en ese nivel un poquito más inferior. Nos encontramos quizá con una tendencia alcista o bajista, y llegado un momento, pues el precio se empieza a lateralizar. Y entonces, lo que planteas es el hecho de, más allá de observar una lateralización, de entender las causas que hay detrás, ¿no? Y entonces, dentro de esa estructura mayor, lo que estamos tratando de hacer es como partirla en trocitos para que sepamos en estas pequeñitas batallas que se están librando, tanto en una fase A, una fase B, una fase C, etcétera, para luego saber quién ha sido el ganador, ¿no? Ya no de las batallas, sino de la guerra total, y a ver hacia dónde puede encaminarse el precio, ¿no? Sería como una especie de resumen, más o menos, que podríamos plantear a la metodología, sin entrar en más detalles, como estabas apuntando. En definitiva, lo podemos complicar bastante más. Nos vamos a quedar simplemente con que se trata de un comportamiento en general que nos va a preceder de movimientos impulsivos, ¿vale? Y que sigue generalmente unas pautas, perdón, que son este tipo de fases en las que siempre, o la gran mayoría de veces, se va a comportar, va a tener ese mismo comportamiento, ¿vale? Más que nada protocolizado, donde encontramos, como digo, esta primera fase de parada, la fase A, con una serie de eventos que son los que van a delimitar el estado de tendencial a lateral, ¿vale? En esta fase B, como digo, vamos a ver ese intercambio de stock, en la fase C vamos a ver el sprint y el test, ¿vale? Esto son para mí los dos eventos, sobre todo el sprint, más importantes de la metodología, ¿vale? Principalmente por toda esa información que subyace detrás de él, por las garantías que nos ofrece como operadores, ¿vale? Esta búsqueda de liquidez, esta salida... Rubén, disculpa, sería como una especie de ruptura o falsa ruptura que se podría producir dentro del canal, ya sea para arriba o para abajo, en función de hacia dónde se vaya a estructurar el... bueno, de dónde venga la tendencia, y digamos, ¿no? Sería como una especie de falsa ruptura en la cual, una vez ya se ha producido, el precio vuelve, digamos, a la caja para continuar con otra estructura un poquito mayor, ¿no? Sería más o menos la... Eso es. El sprint es el último movimiento en el que esos operadores bien informados van a terminar de acumular, van a terminar de absorber a todas aquellas ventas que estén dispuestas a introducirse en el mercado, se trata de la sacudida, como digo, es una búsqueda de liquidez, ¿vale? Es una búsqueda de liquidez de los mínimos, en este ejemplo que estamos tomando el ejemplo del giro alcista, es una búsqueda de liquidez a esos mínimos, y necesariamente ese movimiento de sprint va a estar seguido de un movimiento impulsivo muy importante, de una muestra de fortaleza en este caso, realmente llamativa, nunca antes vista, ¿vale? Nunca antes vista, me refiero a que en todo este desarrollo no lo hemos visto antes, que nos va a denotar, nos va a evidenciar de manera muy visual que realmente los compradores han dado un paso hacia adelante, que están agresivamente pujando el precio hacia arriba, ¿vale? Este evento, como digo, es fundamental, la sacudida. En este caso se llama sprint porque va a direccionar hacia arriba, ¿vale? En el caso de que fuera el movimiento inverso, por ejemplo, esto, imaginaos que hace así, ¿vale? Y posteriormente inicia el movimiento bajista, pues sería un up-trash. Sería un movimiento de sacudida alcista, ¿vale? Se trata de la misma sacudida, la misma búsqueda de liquidez, pero en el sentido opuesto, ¿vale? Saca todos los stops, búsqueda de liquidez de todos esos máximos y sirve para sesgarnos, para direccionar definitivamente el desequilibrio hacia abajo de la estructura. Vale. Luego, Rubén, por completar también, y de nuevo yo siempre me pongo en la piel de las personas que a lo mejor están en niveles algo inferiores. Sobre todo, si una persona que no tiene ni idea te pregunta qué es un proceso de acumulación o de distribución, que son los que vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿cómo se los podrías explicar? Porque me ha gustado mucho lo que comentabas de ese, ¿no? Como ese último tirón buscando liquidez, esa ruptura que también los propios, claro, hablábamos, ¿no? Los que están acumulando lo que van a buscar es, aunque sea un precio más bajo, van a buscar volumen, van a ir a buscar compras para luego llevar el precio hacia arriba, ¿no? Pero claro, desde la perspectiva de alguien que el concepto de acumulación y de distribución pues no la tiene del todo clara, ¿cómo se lo podríamos explicar? El proceso acumulativo, aquí estamos viendo pues otra herramienta analítica que nos ofrece la metodología que es informarnos acerca del contexto y nos ofrece un mapa de ruta, ¿vale? Esto es muy importante. Vemos un ejemplo de un esquema acumulativo teórico y aquí tenemos un esquema acumulativo real, ¿vale? De lo que se trata en definitiva es estos grandes operadores, estos operadores bien informados se están posicionando, ¿vale? En compra. Por lo que sea, ellos han hecho sus valoraciones fundamentales y consideran que el precio de este activo está aquí, ¿vale? Entonces, como tienen una capacidad, un músculo financiero enorme y quieren crear una cartera con un montón de acciones, con un montón de stock, necesitan un montón de contratos, necesitan millones de millones para invertir en esta acción en particular, ellos por la propia naturaleza del mercado no pueden acudir en un único movimiento asumir todo ese stock que necesitan, ¿vale? Toda esa liquidez que necesitan para tener en su cartera, como digo, las acciones que requieren. ¿Qué hacen entonces? Pues necesitan, por la propia naturaleza del mercado, necesitan desarrollarlo con el paso del tiempo, necesitan desarrollar múltiples operaciones, ¿vale? Y es durante el desarrollo de esta estructura acumulativa que ellos, que son los que tienen valoraciones fundamentales más altas, absorben continuamente aquel que esté dispuesto a venderle, ¿vale? Este último evento evidentemente lo utilizan para comprar mucho más y mucho más barato. Si ellos realmente piensan que la valoración de este activo está en 10 y aquí se encuentra 2, pues evidentemente se han estado comprando por aquí, aquí van a comprar de manera incluso mucho más agresiva, ¿vale? Por eso digo que este evento es fundamental porque nos sesga direccionalmente, ¿vale? El mapa de ruta que nos ofrece es totalmente alcista y a partir de ahí, generalmente, si estamos realmente ante un sprint, como digo, vamos a ver una muestra de fortaleza muy evidente, ¿vale? Aquí he adjunto. Sí, no, decía, entonces, digamos, cuando estamos hablando de un proceso de acumulación nos estamos refiriendo a que estos compradores, como decías, ¿no? Que tienen unas valoraciones más altas o que quieren realizar unas compras muy grandes, tienen que ir, como su nombre indica, acumulando posiciones y esto lo que nos va dejando es como una especie de huellas desde la perspectiva, ¿no? Nos va dejando el rastro de todas estas operaciones y de toda esta lucha que se produce dentro del mercado. Y cuando hablamos de... Que eso es lo que nosotros intentamos analizar con este tipo de herramientas. Como comentamos al principio, se trata de ver qué huellas nos deja esa intervención del profesional. Vale. Y luego, desde la perspectiva de la distribución, todo lo contrario. Es decir, la valoración ya estaría cumplida y lo que buscan es ir saliéndose del mercado de una forma menos agresiva que, digamos, pues tampoco quede tan evidenciada o que, digamos, tampoco sea tan abrupta porque también les puede penalizar. Sí. De todas maneras, y aquí surge un problema, pero bueno, también una distinta forma de enfocarlo dependiendo del mercado en el que nos vamos a enfrentar, ¿vale? De hecho, hay un vídeo, o voy a referir de nuevo un vídeo en mi canal de YouTube que hablo un poquito más en profundidad de esto, porque considero realmente importante. Tenemos que diferenciar mercados de acciones, ¿vale? Con un stock disponible, ¿ya? Mercados de derivados, como puede ser un mercado de futuros en el que no hay un stock, simplemente hay unos contratos e intercambio, ¿vale? Cuando hablamos de operadores bien informados y mal informados, siempre hablamos de que el operador bien informado está posicionado aquí, ¿vale? Está comprado aquí, está comprado aquí y deshace sus posiciones durante el desarrollo de la estructura, ¿vale? Y en este punto, esto es un ejemplo para un mercado de acciones, por ejemplo. Acciones. Y en este punto, ¿vale? En la zona más alta o durante todo el desarrollo de la estructura, quien tiene la mayor parte del stock son los operadores mal informados, ¿vale? Que son los que se van a hacer cargo y los que van a sufrir la caída, ¿vale? Tenemos por un lado operadores bien informados y operadores mal informados. En mercado de acciones, aquí tenemos los bien informados y aquí tenemos los mal informados, que son los que van a sufrir la caída. Pero, ¿qué sucede en mercados de derivados, como puede ser un mercado de futuros? Que tenemos operadores bien informados que se aprovechan de la subida y operadores bien informados que se aprovechan de la caída, ¿vale? Esto no lo ha introducido nadie, pero es tremendamente objetivo que es así, ¿vale? O sea, en el mercado de acciones sí que utilizan estos esquemas distributivos para disminuir posiciones, para salirse del mercado en algunas ocasiones, pero en los mercados de derivados, mercados de futuros, por ejemplo, sí que utilizan este tipo de estructura para entrar agresivamente en venta, ¿vale? Para construir posiciones, pero en venta, ¿vale? Y beneficiarse de este... En este caso, Rubén, posiciones en venta, posiciones bajistas. Posiciones bajistas, eso es. Entran agresivamente al mercado, abren riesgo, esperando un movimiento direccional a la baja, ¿vale? Desde el punto de vista, mercado de futuros, tenemos bien informados y bien informados. Como digo, esto es un concepto que no quería dejar pasar la ocasión para presentarlo. Pasad por mi canal de YouTube, donde lo explico un poquito más en profundidad, pero tenemos que diferenciar, ¿vale? No son los mismos mercados de acciones que mercados de futuros. Vale. Perfecto. Y yo, Rubén, te quería preguntar también por esos indicadores que se utilizan complementariamente con la metodología. Todos parten del volumen prácticamente, ¿no? Estamos hablando sobre todo la parte de lo que sería el Volume Profile en este aspecto. Y me gustaría que me comentaras un poco cuál es esa importancia real que tiene el volumen más allá de detectar una estructura, más allá de detectar, por ejemplo, un Spring, una ruptura. Ahora, ¿cuánto de importante es saber leer indicadores de volumen? Vale, perfecto. El Volume Profile, todo lo que tiene que ver con la herramienta de Volume Profile, incluso un poquito de order flow, yo lo tengo presentado, incluido en mi segundo libro, ¿vale? Por si alguien le quiere echar un ojo. Sí, es verdad que no recomiendo que pase en ese segundo libro sin haber estudiado en profundidad el primero, porque si no puede ser que, si no es veterano del asunto, pues a lo mejor se pierde en algunas instancias, ¿no? Entonces, recomiendo que sigan ese protocolo para no perderse. El Volume Profile simplemente se trata de, nos ofrece la información de el volumen que ha sido negociado, pero por niveles de precio, ¿vale? Estoy pintando el gráfico para que se observe. Perfecto. Aquí vemos representado el volumen vertical, clásico de toda la vida, en el que la información que trata es las negociaciones que ha tenido en cierto marco temporal, en cierta unidad de tiempo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estoy presentando un gráfico de 30 minutos, pues cada vela ha tenido este volumen, ¿vale? ¿Qué sucede? Que con el Volume Profile, el volumen presentado de manera horizontal, nos informa acerca del interés o falta de interés que tienen ciertos niveles, ¿vale? De ciertos niveles de precio sobre esos grandes operadores. Esto nos es tremendamente útil a la hora de tanto para buscar entradas, buscar posicionamiento de ubicaciones de stop loss y, sobre todo, a la hora de buscar targets, a la hora de buscar objetivos posibles del precio, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que se incorpore, sobre todo para los operadores Wyckoff, este tipo de herramienta porque, dada la discrecionalidad que envuelve cualquier análisis técnico, incorporar algún elemento, alguna capa de análisis de información objetiva, ¿vale? Como es la que nos ofrece la información del Volume Profile, nos es, bajo el punto de vista, de tremenda ayuda, ¿vale? Entonces, creo, sinceramente, que se puede compaginar tanto estructuras como la análisis del Volume Profile. Así lo he hecho ver en este segundo libro que publiqué y, según mi punto de vista, considero que realmente nos otorga una ventaja importante. Y luego, bueno, ya finalizando un poco, tomando como guión, pues lo que estábamos hablando antes, desde la perspectiva de estas zonas operativas que comentabas, es decir, desde el punto de vista de un operador, ¿dónde están realmente los puntos de entrada clave que el trader debe de ejecutar una vez está detectando un patrón como el que hemos estado explicando a lo largo de la sesión? Muy bien, lo vamos a presentar ahora mismo. Ese forma parte de uno de los puntos claves, fundamentales de la metodología, ¿no? Y es que nos informa acerca de esas áreas de mayor probabilidad donde queremos estar esperando al precio, donde queremos estar posicionados y en definitiva donde vamos a estar esperando que el precio desarrolle algún tipo de comportamiento para entrar al mercado. Eso es fundamental, eso es fundamental. Vamos a ver a continuación, aquí está, presenté una pequeña tabla, ¿vale? Con las distintas, en este caso vamos a tratar siempre los ejemplos de acumulativos o esperando que el precio vaya a lanzarse hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba. Hacia arriba, eso es. Las zonas operativas están muy claras, ¿vale? Tenemos la parte baja, espero que se vea bien, aunque se vea un poquito pequeño, la parte baja de la estructura, ¿vale? Donde va a suceder, si todo sigue su curso de manera sana, el potencial sprint, la potencial sacudida, ¿vale? Esa es una zona operativa donde podemos estar esperando asumir riesgo. Tenemos la parte media de la estructura siempre y cuando bajo unos condicionantes, ¿vale? No vamos a entrar en eso, pero debe haber la suficiente distancia, debe haber una muestra de fortaleza evidente, ¿vale? Y en última instancia tenemos, además del BUEG, ¿vale? La zona del test tras la ruptura, tenemos las continuaciones ya fuera de la estructura ya a nivel de la tendencia, ¿vale? Eso es. Esto es muy importante, porque muchas veces dices, sí, pero ¿dónde opero? Pues la metodología te ofrece la posibilidad de identificarte de manera objetiva totalmente, ¿vale? Esas zonas operativas, ¿vale? Como vuelvo a repetir, tenemos los extremos de las estructuras, ¿vale? En el sprint y en el test, tenemos en el test tras la ruptura y ya a nivel continuaciones ya de naturaleza tendencial y fuera de lo que viene siendo, como dices, la caja o la estructura, ¿vale? Añadido a esto, sí, además incorporamos la herramienta de Volume Profile, como la vemos aquí dibujada, pues también nos ofrece, nos puede ofrecer, nos puede ayudar, ¿vale? A la hora de identificar una mejor localización, todavía una mejor localización, ¿vale? Porque utilizamos la potencia de las zonas operativas de las estructuras y la potencia de las zonas operativas del Volume Profile, que son zonas totalmente objetivas, ¿vale? Esto es, bajo mi punto de vista, fundamental. Y comentabas aquí también, o veía por lo menos en la diapositiva, que tenías un par de imágenes sobre, bueno, velas envolventes que también nos podrían venir bien de cara a aportarle algo más de fuerza a lo que sería el movimiento, ¿verdad? Eso es. Zonas operativas e incluso yo presento, pues bueno, si hay alguien que no tenga suficiente experiencia y no sepa qué utilizar, qué última huella utilizar a la hora de utilizarlo como gatillo de entrada, pues bueno, aquí se presenta una pequeña configuración que puede ser esta o puede ser cualquiera. Cuando hagamos esto en el segundo vídeo sobre esa segunda parte, donde vamos a presentar todo el contenido del segundo vídeo, vamos a abordar mucho más en profundidad todo lo que tiene que ver con Volume Profile, incluso Order Flow, vamos a ver, vamos a analizar realmente el comportamiento que buscamos a la hora de darle al clic de entrar, ¿vale? En definitiva, pues es este comportamiento. Lo que queremos es ver que en última instancia, en el más corto plazo, sobre la zona operativa, vemos que se desarrolla un movimiento intencional, ¿vale? Direccional hacia donde nosotros estamos esperando que se dirija el precio. Es justo ese momento en el que el mercado nos informa de, oye, a lo mejor si tienes que entrar, debe ser aquí, ¿vale? Esto es lo que utilizamos como gatillo. Evidentemente tienen diferentes representaciones, pero en última instancia se refiere a eso. Es la última prueba, la última evidencia, la última huella de que los operadores bien informados posiblemente vayan a iniciar de manera inmediata ese desequilibrio que estamos buscando. Perfecto. Pues, bueno, yo creo que ha quedado bastante bien explicado todo. Quizá, mira, como un último concepto con respecto al tema de los stops. Creo que puede ser interesante, fíjate, no habíamos comentado, pero ya por ir cerrando, el tema de utilización de stops, más o menos zonas en las cuales proteger nuestra operativa, zonas en las cuales resguardarnos un poquito, o dónde estaría realmente ya ese punto en el que debemos de asumir que nos hemos equivocado o que quizá, pues, finalmente la balanza se ha decantado hacia otros operadores que quizá han tenido más fuerza en ese momento. Sí, perfecto, Héctor. Las zonas operativas siguen siendo la misma. Nos posicionamos, ¿no?, conceptualmente. Estamos en esa zona operativa, vemos esa entrada agresiva que nos evidencia la participación final y la posible direccionalidad de la estructura, entramos al mercado, ¿vale? Posibles stops, pues, dependiendo de tu capacidad, del tipo de riesgo que quieras asumir. Yo, un stop muy sencillito que utilizo, sobre todo cuando hago intradía, es, pues, si voy a utilizar esta representación en forma de vela como el gatillo de entrada, yo opero con una entrada buy stop, ¿vale?, a la rotura de la vela y simplemente le pongo el stop loss por debajo. Vale. ¿Vale? Stop loss. ¿Por qué? Porque es esta la acción en particular que a mí me dice, se va a iniciar el desequilibrio, ¿vale? Eso quiere decir, a mí me pone en predisposición de esperar el movimiento tendencial. Si no es así, si no es así y me saca, no pasa absolutamente nada. El escenario inicialmente planteado no se ha salido satisfactoriamente, se asume el riesgo y ya está. Es decir, que el punto concreto es ese, o sea, es decir, que si ese no sale bien, lo que estamos haciendo es otra cosa completamente diferente y no tiene nada que ver con la metodología. Estaríamos un poco ya apostando. Claro, imaginaos, ¿vale? Imaginaos, a ver si podemos extrapolarlo bien, que esta representación gráfica la observamos aquí, ¿vale? ¿Veis este movimiento alcista? ¿Vale? Vamos a suponer que es esto y vemos este movimiento bajista que se representa con ese movimiento bajista de ahí, ¿vale? Espero que se entienda. Esto es esto de ahí, al interior. Si sobre esa zona operativa yo veo esta vela que me representa intencionalidad alcista, yo como digo, entro y me stop loss, ¿vale? Si dijéramos que esa es la vela, entro y el stop loss, ¿vale? Si el precio coge y se cae, me saca el stop loss. Fijaos en dónde, en qué situación nos podría poner el precio estructuralmente. Podríamos estar ante una sacudida, ¿vale? Que genere, que direccione hacia abajo toda la estructura, ¿vale? Por eso, bajo mi punto de vista, es importante manejar este tipo de stops. En caso de que se pierda la zona, no estás acertado en el planteamiento inicialmente planteado. Ya, ya. Entonces, muy posiblemente, e incluso te dé la oportunidad de entrar agresivamente en el lado opuesto. Es una de las cosas que muchos operadores no conciben y se van a muerte con una idea y ya está. No, perdona, aquí tenemos que tener la flexibilidad mental suficiente como para cambiarnos de chaqueta en caso de que sea necesario. Tú asumes que has hecho un mal análisis e intentas aprovecharte de las subsiguientas. Sí, de las nuevas conclusiones que estás sacando. Perfecto. Pues Rubén, yo creo que con toda la información que hemos traído en el día de hoy, pues creo que es bastante extensa. Yo creo que la persona que vaya a ver este vídeo, pues creo que puede sacar muchísimas conclusiones, muchísima información. Desde aquí, ¿no? Comentar que vamos a hacer también una segunda parte en la que comentaremos aspectos ya algo más técnicos, algo más avanzados, sobre todo desde la perspectiva de indicadores que podemos añadir a nuestra operativa. Y, bueno, pues en este aspecto introducir, ¿no? Que era el objetivo, una metodología que bajo mi perspectiva es muy interesante. Es cierto que no es sencilla porque requiere de mucho estudio. Me parece una metodología ya de nivel avanzado, una metodología en la que hay que tener muchas horas de vuelo. Pero que, bueno, que no obstante está ahí, que nos permite también incluso ya no aplicarla al 100%, pero sí aprovechar cosas que la metodología nos aporta en otras diferentes. Como decía Rubén en el apartado de análisis fundamental, pues podemos tener ciertos momentos de entrada más perfilados o más exactos en la que aprovechar información, pues ya sea de los indicadores, ya sea de ese spring, de esa última, de esa sacudida que se va a buscar liquidez. Y, por lo tanto, pues creo que este era el objetivo de la sesión y un poco lo que veníamos buscando en este aspecto. Así que, bueno, pues Rubén, darte las gracias por haber pasado por el canal. A ti, Héctor, por haberme invitado.